La película es una historia cultural de la explotación petrolera en Venezuela a través de testimonios de artistas, de expertos petroleros, de pobladores, de Cabimas, que es el centro petrolero, uno de los centros petroleros más grandes del mundo, y de militantes de la izquierda y de obreros también, en torno a esa historia cultural. Audacia, ingenio, espíritu emprendedor, todas estas cualidades están demostradas en la zona petrolífera del Zulia, Cabimas, Lagunillas, Menegrande, uno de los grandes centros petroleros del mundo. Nosotros nos bañábamos en Punticotea, yo tenía 8 años, 7 años, 9 años, y de pronto, allá viene la mancha, allá viene la mancha, a veces la mancha de petróleo te tomaba por sorpresa y te llenaba todo el cuerpo de petróleo. Ahora eso ha cambiado un poco, digamos que se ha restituido una parte de lo que uno puede decir la soberanía petrolera, y en un mejor sentido, la actual PDVSA dedica gran parte de sus recursos al espectro social. Los gringos jefes allí eran sencillamente unos despotas, no solamente contra los obreros, sino contra los que veían como empleados. Yo creo que a través de los años, la criolla primero se ha portado muy bien de acuerdo con las leyes de Venezuela. En el caso del YPF, creo que es un avance. Yo creo que en las condiciones del mundo actualmente, una plena soberanía petrolera es casi imposible. Sí, como se parece un poco a la nacionalización que aplicaron en el año 2007 en Venezuela con la faja petrolífera del Orinoco, donde están situadas las mayores reservas mundiales, en el que se pasó que las concesiones pasaron de un 2% de beneficio del Estado a un 60%. Creo que aquí hay algo muy parecido. Los motivos que iniciaron a la huelga petrolera, es cierto, fue la situación insalubre como vivían los obreros petroleros. Yo sí creo que el petróleo tiene que servir, en especial ya que es un producto que daña el ambiente, todos lo sabemos. Para el medio social, incluso para impulsar el desarrollo de energías alternativas que en un momento podamos superar esta era petrolera.